Sí, buenos días. Hemos venido con Olga Ponfí, de la Subsecretaria de Desarrollo Social, acá a este depósito. Hemos recibido desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hemos recibido desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como te decía, un camión, ¿no es cierto?, cargado con gran cantidad de artículos de primera necesidad para aquellas personas que han quedado damnificadas por este fenómeno relacionado con la inundación. Bueno, en primer lugar, deseo agradecerle personalmente a la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, que, bueno, atendiendo a nuestras necesidades, y a través de Patricia Valla, representante regional del Ministerio, que hizo esta gestión ante el Ministerio de Nación. Bueno, han activado todos los mecanismos para enviar gran cantidad de material. Así que, bueno, Olga Ponfí les va a decir qué es lo que ha llegado. Ustedes pueden poner en imágenes, si quieren, ya lo habrán hecho, en cuanto a uso material. Sí, acá tenemos, además de Nación, también, cosas que nos ha enviado el Banco de Provincia, y quiero aclarar también que nos acompañaron, yo estuve acompañada por Patricia Valla, por Guadalupe del Molino, que creo que... ...algunos artículos de limpieza. Ahora, más tranquilos, empezaremos a ver las familias que están más afectadas, y en función a eso, porque en realidad, si bien nos mandaron, pero no nos han mandado para toda la comunidad afectada. Pero sí, vamos a ver puntualmente quiénes son los más necesitados, y ahí apuntaremos las cosas que nos han enviado. ¿Cuándo se empezaron a distribuir estas familias? Y nosotros ya ahora estamos haciendo las listas de la gente, y supongo que ya a partir de mañana... ...no, mañana no, porque mañana vamos a salir con el Banco Industrial a repartir artículos de limpieza, así que la semana que viene, el lunes, ya estaríamos haciendo este trabajo. Quiero aclarar también que tenemos otra donación para la semana que viene, de ACOFAT, la cooperativa eléctrica, y así que, bueno, también estamos trabajando con ellos, que vamos a hacer lo mismo, la semana que viene vamos a salir a distribuir lo que ellos nos traigan. No obstante, quería aclarar que cualquier situación de urgencia que se pueda dar en el fin de semana, ¿no es cierto?, y el día viernes 25 de mayo que es feriado, el municipio está disponible, ¿no es cierto?, en los números que se han dado, y va a haber una guardia activa para eventualmente resolver cualquier problema o entregar cualquier material que pueda necesitar, ¿no? Sí, sí, viernes, sábado y domingo vamos a seguir estando con las camionetas de la municipalidad y gente que está colaborando con nosotros, vamos a salir también sábado y domingo, por supuesto. Oiga, ¿cómo se articula la ayuda? ¿Llega la necesidad de desarrollo social de cada familia y luego se va a llevar a domicilio? ¿Cómo es el operativo? Exactamente, llega el pedido o llamadas telefónicas o gente que se acerca acá a la Secretaría Nuestra, a partir de ahí un asistente social, se acerca al lugar, vemos realmente cuáles son las necesidades, porque incluso por ahí te dicen zapatillas para chicos, bueno, hay que ir, verificar qué tipo de zapatillas, qué número, etcétera, etcétera, entonces va el asistente, volvemos, cargamos la camioneta y sale a la familia. ¿En los casos de urgencias de ayuda ya se está repartiendo? Sí, sí, desde hace ya varios días, muchas camionetas, a la mañana, a la tarde, son nueve de la noche y estamos repartiendo, así que sí, sí.